Este segmento con dos grandes amigos de Levántate, la actriz Aileen Mujica, mi güera querida, y el actor Gabriel Valenzuela. Les contamos que este fin de semana la pareja estuvo por la ciudad de Hartford, en Connecticut, compartiendo con todo el público de Telemundo en la Feria de la Familia. Ahí a través de su Twitter, la actriz escribió, celebrando el éxito de la Feria de la Familia y mi primer aniversario con Gabriel B., oficial, que es la cuenta de su marido. Junto a su texto compartió estas dos fotografías que van a ver ahora, una de su pareja con Carmen Domenici en pleno escenario, y la otra en el festejo de su aniversario junto al equipo de Telemundo. Pero eso no quedó ahí, evidenciando cómo fue la gran sorpresa, compartieron también un video que van a ver a continuación, en el que Gabriel sorprendió a Aileen con un pastel en un restaurante mexicano. ¿Qué tal? Felicidades. Ahí está un día y le dice que está embarazada otra vez. Ah, no, 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 no me lo debo, no, 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 no. ¿Qué crees? Mira, ahí me sacaron de many minutes. Gracias. Querida Lynn, esperamos nuestro bracito de pastel. Sí, en el plato. Gracias. Por favor, por favor. Se le agradece. Por padre. Oye, pero esto del año de aniversario, ¿será que ya estuvieran... ellos no se ven casados? Están casados. Ellos se casaron cuando cumplieron un año que le dieron el anillo a Aileencita, ¿sí? Yo no, creo que todavía no estaban casadas, pero... Se casaron a juiste que nos hicieron sellos ufinales. También por eso dice oficial, además de que su cuenta es oficial. Sí, sí, casaron por los civiles en ese instante, pero yo creo que es como el primer año de casados, segundo de uno. Ah, mira, qué bien.